Buenas tardes, mi nombre es Ronald Antonio Ramírez Castellano, soy profesor de la Universidad de La Habana, profesor titular, doctor en ciencias literarias y vengo a leer en mi ponencia un estudio sobre una novela desconocida del siglo XIX cubano que aborda temas de la esclavitud y la trata negrera. Se trata de una novela que hasta este momento se conoce muy poco en la historiografía literaria nacional. Se publica en 1892 y según Bacardí se trata de una novela folletinesca que vio la luz en un periódico no precisado, probablemente a mi juicio es el periódico El Triunfo de Santiago de Cuba y que mereció dos ediciones posteriores, una en 1891 y otra en 1892. Esta última por la imprenta de los hermanos Rabel. Se trata de la novela Misterios de Cuba de Francisco Ortiz y González, un autor hasta el presente de escasas referencias conocidas por la historiografía literaria nacional. De acuerdo con las últimas investigaciones realizadas, una breve ficha biográfica ha sido posible reconstruirse gracias a los datos aportados por la revista Prosa y Versos, publicada en 1894 en Santiago de Cuba. Este autor había sido también miembro del Partido Autonomista de Oriente y ejerció la vicepresidencia del mismo en 1892. Sabemos por la revista de Santiago en 1907 que fallece en la madrugada del miércoles 3 de julio de ese año. Francisco Ortiz había publicado de forma fragmentada en varios números de la revista El Álbum su noveleta La Loma de Cascabel y posteriormente la novela Misterios de Cuba que se inspira en la famosa Misterios de París de Jensú, novela que tuvo resonancia en el espectro cultural europeo y particularmente en Cuba. En el caso de La Hora de Francisco Ortiz, extraña varias sus tramas que tienen como hilo conductor la historia de una intriga familiar cuyos protagonistas, Ocean y Francisca, William y Teresa, acaparan la atención constante del lector. Es una novela que mezcla acción, pasión, drama, intriga, suspense y resalta por la agilidad de un relato novelesco no exento de digresiones narrativas y deficiencias estilísticas, pero articulada indudablemente sobre los resortes de la trama folletinesca que el autor demuestra conocer muy bien. Ambientada principalmente en Santiago de Cuba a inicios de 1847 y hasta 1869, lo más significativo de la obra radica en el carácter costumbrista que le imprime Ortiz, perceptible en la descripción de tipos y locaciones santiagueras. El lector puede reconocer los lugares recreados en la ficción, mundos muchos actualmente existentes. Resalta la ficcionalización de acontecimientos históricos abordados por el autor, algunos de ellos identificables en las crónicas de Santiago de Cuba recogidas por Emilio Bacardí y de personalidades importantes de nuestra ciudad en la época. También sirve como inspiración para la trama el espionaje español a propósito de los preparativos de la contienda independentista en Santiago de Cuba y la inserción de sus habitantes en la guerra. El cimarronaje, el contrabando de mercancías y esclavos, las fiestas populares locales, la vida política y religiosa, el fenómeno migratorio, etcétera, son asuntos tratados en la obra en una compleja amalgama de situaciones que agudiza el conflicto dramático de la novela. No es propósito de nuestro trabajo profundizar en los pormenores de la obra que debe ser analizada y reconsiderada por la historiografía literaria nacional. Nuestro objetivo es llamar la atención sobre un aspecto sobre el cual el misterio de Cuba inicia la trama y le otorga de paso un rasgo distintivo a la obra, pues la temática no había sido abordada hasta donde sabemos por otras narrativas locales de su tiempo. Me refiero al tema de la trata negrera. El negocio de contrabando de esclavos a Santiago de Cuba como jugoso comercio marítimo que proveerá de fabulosas ganancias a los ricos propietarios urbanos y rurales de la ciudad, introduce la acción de Misterios de Cuba. Por tanto, la obra clasifica además de su sello costumbrista realista, romántico e histórico dentro de las narrativas de temas de la esclavitud. Uno de los personajes, don Roque Castillón, padre de la protagonista Francisca, era una conocida personalidad en el mundo de los negocios en la ciudad, cuyo enriquecimiento provenía precisamente del tráfico de negros. Su notoriedad pública se vio fortalecida con la compra del título nobiliario de conde de Pumarel y ostentaba una gran extensión de tierras en las comarcas aledañas a la villa. Era también el principal proveedor de bozales a las más importantes propietarios de ingenios de la región. A través del personaje, el autor nos revela cómo se desarrollaba el conflicto, el comercio marítimo de esclavos, especialmente el negocio de contrabandos que proporcionaba la duplicación de las ganancias a los barcos negreros. Estos atracados en la costa de la zona oriental y cuyas mercancías eran desembarcadas e internadas por los campos para surtir luego las fincas que hacían pedidos de brazos. Dice don Roque el personaje, cuando los barcos negreros hacían desembarcos por los puertos, tenían que pagar derechos crecidos, desde el de farola hasta el de muelle y un tanto por cabeza. Luego esos negros tenían que ir a los depósitos o barracones donde se hacían gastos para su vestido, manutención e higiene, que los manipuladores del asunto hacían ascender a sumas fabulosas y después, al realizar las ventas, había necesidad de llevar a los esclavos a ser afiliados por la aduana, que cobraba crecidas alcabalas y alcabalillas, de modo que las ganancias disminuían en mucha parte, mientras que el contrabando hacía que el negocio fuera redondo y los compradores de esos esclavos no tenían necesidad del impreso visado por la aduana que representaba la propiedad, porque generalmente los negros comprados de tapadillo iban a suplir a los esclavos muertos, que no eran pocos, y a cada uno de ellos se les hacían llamar como al difunto que sustituían y de quien tenían ya la propiedad expedida en toda forma para comprobarlo en casos de fuga. Confieso, dice el personaje, que al principio todo aquello me causó repugnancia, pero me acostumbré pronto, con tanto más motivo cuanto se me pagaba con espléndidez, y en tres o cuatro años de tráfico hice muy buenos ahorros. El trasfondo histórico sobre la temática esclavista y el negocio del contrabando no solo es expuesto de la óptica de un narrador omnisciente que ficcionaliza la realidad, sino que se auxilia además de documentos existentes en la época, trasladados al texto para ilustrar la acción. Debemos recordar que Ortiz, como funcionario público del ayuntamiento, debió tener acceso a papeles los cuales, sin dudas, le sirvieron de fuente fidedigna para su época. Me refiero obviamente a documentos propios de la época. Un ejemplo es el siguiente pasaje que a continuación reproducimos. Cuando la introducción de los bozales era un negocio de lícito comercio, como otro cualquiera, esas sociedades existían a la faz pública y se lograban grandes ganancias por las empresas que se dedicaban al tráfico. Por más que tenían que pagar crecidos derechos de importación al Estado, salvo los casos en que para burlar el erario se hacía el contrabando por puertos no habilitados. Para dar una idea de aquel comercio, vamos a copiar a continuación uno de los documentos que nos ha venido a las manos, en virtud del cual se hacía el tráfico de bozales y traspasaba la propiedad y dominio de esa cosa de lícito comercio de la manera más natural y corriente. Cite el autor. Como consignatario de la fragata española nombrada Francisco y María, Nuestra Señora del Pilar, su capitán y maestre Don Diego Real, procedente de la costa de África con cargamento de negros bozales, ha vendido dos negros y una negra de los introducidos por dicho buque en precio y cantidad de 450 con calidad de bozales, alma en boca, huesos en costal a uso de feria, sin asegurar de tachas ni enfermedades, mal de corazón, gota coral de San Lázaro ni otro cualquiera que pueda padecer la naturaleza humana, porque todas corren desde este mismo instante de cuenta y riesgo de dicho comprador, quien deberá presentarlos a la Real Aduana para la afiliación correspondiente Santiago de Cuba, 10 de octubre de 1810 y firma José Antonio Aguilar. Sin embargo, Don Roque, cabecilla del contrabandismo en la región y con la anuencia de las autoridades locales que también se beneficiaban, debía enfrentar las consecuencias que le acarrearía violar el tratado firmado entre Madrid y Gran Bretaña el 23 de septiembre de 1817, mediante el cual quedaba abolido el tráfico de esclavos en todos los territorios dominados por España a partir del 30 de mayo de 1820. De este modo, cuando la novela se inicia, un nuevo cargamento de esclavos estaba a punto de desembarcar por el puerto de Santiago de Cuba, traído desde el África en el buque Jorge, navío propiedad de Don Roque. La presencia de un buque inglés, el Edgar, procedente de las vecinas de Jamaica, hace imposible el desembarco de los nuevos bozales. En esta situación, la trama introduce un momento muy tenso que mantiene en vivo las preocupaciones del rico comerciante, quien observa con su catalejo el desarrollo de los acontecimientos de su casa, ubicada cerca de la bahía, en la entonces calle de la Marina. El fragmento que obvio citar en aras del tiempo, evidencia la amplia información documental que poseía Ortiz sobre el tráfico esclavista y trata de fundirlo con la ficción narrativa. El tema, por histórico y alejado cronológicamente del tiempo presente, se revitaliza por los personajes y sus historias individuales que se mueven abigarradamente alrededor de él. El fondo ambiental es vívido y nos permite conocer las maniobras del barco Jorge, propiedad de Don Roque y el Edgar inglés. La organización de su tripulación y las diferencias tecnológicas entre ambas embarcaciones, asunto que requiere connotación al colocar las distancias entre la modernización y el atraso. También describe, entre otras cuestiones importantes, los procedimientos que los negreros mantenían con los esclavos mientras eran trasladados desde la embarcación hasta la zona del puerto. A ese proceso le llamaban destapar el escotillón, que no era otra cosa que una operación marinera que pudiera hacerse en medio de una bahía rodeada de buques de tierra y de curiosos y siendo además para ese efecto de muy escaso fondo. Además, era demasiado mansa el agua para que al ser agitada por grandes cuerpos que a ella se lanzasen, no llamasen grandemente la atención, por más que se aguardase a la medianoche para efectuar. Esa operación, uno de los actos más crueles de la inmoralidad del negocio negrero a que tenían que acudir los capitales de buques de ese tráfico, sorprendidos en alta mar, para alejar el cuerpo del delito y cuya operación consistía en atar codo con codo a los desgraciados, objeto de su codicia, y arrojarlos al agua por cierta compuerta del buque, disimulaba convenientemente hacia la popa, donde el agua trabaja menos cuando el barco navega. No era posible utilizarlo en aquellos momentos. La existencia de sociedades negreras que sustentaban el contrabando de esclavos también aparecen ficcionalizados en la novela. Eran éstas las encargadas de apoyar el desembarco de los bozales traídos del África y de proporcionar informaciones a sus miembros o al cabecilla de la expedición ante el peligro de evidente pérdida del cargamento. Esta asociación, nombrada la cofradía de los invisibles, tenía la misión de impedir por lo regular el registro de los barcos contrabandistas, siempre que las circunstancias lo permitieran y no colocar en riesgo la identidad de sus miembros. Es decir, el tratamiento de la temática esclavista en la novela y en especial de la trata negrera en Santiago de Cuba queda desarrollado en la obra de Francisco Ortiz como una de sus tramas principales. A esto se suman otros tópicos como el cimarronaje y la vida de los esclavos en la ciudad, en la que personajes no menos importantes para el desenvolvimiento de la acción contribuyen con nuevos matices a un espectro costumbrista realista de una obra que debe ser repasada por la historiografía literaria nacional por sus evidentes aportes al género narrativo. Hasta aquí la breve exposición y muchas gracias.